Hey, Nastre, el de la nota, a ver si hacemos la cocina, hey, me dámosle flow. Hey, mira, mira bien quién llegó, esto es pa' la calle yo traje el vacilón, andamos de tona'o fumándose en doblón, dale a trabajo mami, mueve veloz. Hey, hey, mira, mira bien quién llegó, esto es pa' la calle yo traje el vacilón, andamos de tona'o fumándose en doblón, dale a trabajo mami, mueve veloz. Hey, hey, bota, bota ese jugo, hey, que los mamá vacilar esta noche, y que prendemos roblón, hey, hey. Pum, pum, mami, mami, ya nos vamos pa' la calle fumando marí, que no pares de toser, mami, 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 ya nos vamos a volar. Pum, pum, mami, mami, ya nos vamos pa' la calle fumando marí, que no pares de toser, mami, 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 ya nos vamos a volar. Ella es una demonia, una trevía, una sata, una bandía, le gusta que me la moste y noche día, le encanta la putería, le gusta que me almarías de la mardi, ella es peligrosa, se detona. Con la mira que te mande me la llevo pa' la cama, le gusta que la maltrate, que la azote por el piso, sin pedir permiso, ya me está pidiendo grito. Estamos preparados pa'l delito suavecito, como vamos, ya nos vamos hasta abajo, con este ritmo violento pa' la gata que lo quema, que le gusta el bellaqueo, le gusta cuando meneo, me tira su draguleo. A los cheichos blanbe con su candy bombaqui, andamos detonados, armados con la plácti, shíbete a los maldi, esto pa' la calle, pa' la gata y los maleantes, esto pa' la calle, pa' la gata y los maleantes. Estamos dispuestos pa' la calle como que quieras, vamos a darle toda la noche entera fumando la hierba a los maldi, se formó el party, date una vuelta, fuma, fuma, mari. Si tú quieres vacilón, yo te invito al capsulón, pero préndeme sellón, yo volando como apión, nos ponemos locotrón, vacilando mi canción, vacilando mi canción. Hey, mira, mira, bien, quien llegó, esto pa' la calle yo traje el vacilón, andamos detonados, fumándose en doblón, dale hasta abajo, mami, mueve, veloz. Hey, hey, mira, mira, bien, quien llegó, esto pa' la calle yo traje el vacilón, andamos detonados, fumándose en doblón, dale hasta abajo, mami, mueve, veloz.